Lava muy bien tus manos antes de manipular el sistema de agua PIMAC PIEWATER. Si el filtro de cerámica es nuevo, déjalo en agua fría aproximadamente 10 minutos antes de instalarlo. Retira la tapa superior del sistema de agua PIMAC PIEWATER y el filtro a reemplazar. Coloca el empaque blanco en la base del filtro de cerámica. Introduce por el tornillo gris el empaque pequeño. Luego enrosca la pieza azul hasta que quede en contacto con el empaque pequeño. Ahora ubica el filtro de cerámica dentro del tanque superior y gira la tuerca para ajustar. Una vez ajustado el filtro de cerámica, pon el tanque superior sobre la estructura. Ahora tu sistema de agua PIMAC PIEWATER de Niken está listo para usarse. Disfruta de agua limpia y nutritiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!